¿Qué cosas tiene la vida? Me tocó verte partir Cuando menos lo esperaba Cuando te veía sonreír Ganador de mil batallas Un verdadero guerrero Excelente ser humano Antes usted me quitó el sombrero Y hoy alzo mi voz Aunque no tenga fuerzas Hoy alzo mi voz Aunque no tenga palabras Hoy alzo mi voz Al viento dejando saber Mis sentimientos Y hoy alzo mi voz Cualquier falla Cualquier error que podamos cometer Y desearles para el próximo año Lo mejor de este mundo Todas las bendiciones que Dios pueda regalarnos Pero tu memoria Al viento dejando saber Simplemente quiero agradecerles a ustedes A todos Por toda la compañía Por todo el apoyo Por todo el aliento El ánimo Que me ayudaron este año Hoy alzo mi voz Aunque no tenga palabras Hoy alzo mi voz Al viento Dejando saber Mis sentimientos El ánimo Dejando saber El ánimo El ánimo Gracias.